Bienvenidos a Puente de Arco, como veis, una de las playas fluviales de la Viana. En este entorno es donde tenemos esta bonita casa tradicional asturiana. La casa está orientada al sur, con lo cual vais a tener sol todo el día. Y muy importante, tiene unas vistas espectaculares a la montaña la Vianesa. Ahora, estamos sobre la base del Puente Romano, que es uno de los monumentos más antiguos de la Viana. ¿Os imagináis cuántas miles de personas han pasado sobre estas piedras? Puente de Arco es uno de los pueblos con más vida de toda la Viana. Como podéis observar, están construyendo casas nuevas, están rehabilitándose. Y esta casa que os presentamos es ideal para hacer vuestro hogar en un lugar tan idílico como es Puente de Arco. ¡Gracias!